Lo que queremos mostrar, no queremos privarnos de esto, es a Gladys Florimor. ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! Está hecho una diosa flaca, divina, divinísima. Pero está re flaca, está estilizada. ¡Está bárbara! Estoy estilizada. Bueno, hubo un cambio, hubo un cambio. Entonces, había que hacer un cambio. Está muy bien. Si los años van pasando, entonces hay que hacer un cambio. Te quedás ahí. Así que, muy contenta, feliz de estar otra vez acá en Córdoba. Sí, sí. Estar acá en este programa, ya que nos conocemos hace muchos años. Así es, muchísimos años. Y quiero disfrutar el amor por la atrevida de Georgina Barbarrosa. Sí, pero me acosa. Cosa que no tenía que decir. No, pero serio. Te estás acosando. Nosotros te defendimos hasta donde pudimos, porque ella dijo, voy por lo que es mío, el lagarto es mío. Aunque después se pilló, dijo que estaba entre el lagarto y Mateico. Por eso te defendimos, bueno. Que se quede con Mateico. Bueno, Gladys, disfrutando del gran éxito, ¿no? La verdad que, mirá, yo voy a hacer este, cuando a mí me propuso el Chato y Jope y Ezequiel Corvo, fue un mes, cuando yo estaba en el bailando, que duré un solo baile. Y te rajaron. Hace mucho, o sea, hace un cuantos meses. Llegaron un acuerdo. Llegaron un acuerdo, que era uno solo. Ellos te hicieron, echarte y vos aceptaste. Exacto, pero bueno, yo quedé después con el personaje, con Marcelo, eso fue impresionante. Y cuando me dijeron, bueno, yo ya tenía algunas otras propuestas también, con Marcelo Cosentino también, a esta mujer que le cague la vida, otras cosas más también. Y elegí esto porque, la verdad que, tanto económicamente, dije, con el elenco que iba, dije, no puedo desperdiciar esto. Y aparte tenía muchas ganas, ellos también tenían muchas ganas de que yo trabajara con ellos, y ya del otro año pasado. Así que bueno, la verdad que hice una buena elección y... Y bueno, les está yendo bien. Muy bien. Tan encabezada en la tabla de posición. Están en el tope ahí arriba. Están agotadas todos los días. Qué barro. Nunca, miren, hace años, desde la... Yo te... Mirá, te voy a hablar desde Brigada Cola, cuando hacíamos teatro. Sí, hacíamos... Pero agotada, agotada, agotada. Sí, sí, sí. Así, ¿eh? Todos los días. No puedo invitar a nadie. Todos los días, dos. Y a veces ponen sillas para los invitados. Parecen otras placas. Claro, claro. Y también vino Gladys, Marcelo Tinelli a ver la obra. Sí, bien. Y tengo entendido, me contaron por ahí, que quedó encantadísimo con lo que haces vos en Marcianos en la Casa. Y quizás esa venida de Marcelo Tinelli a Villa Carlos Paz te dé nuevos proyectos para este año también en la tele. Sí, vos sabés que me dijo él que le había encantado mucho y a Guillermina también le había gustado mucho lo que había hecho. Así que, vamos a ver. Pero ¿y qué haces vos en la obra? Que le guste tanto a Marcelo. Ya me están molestando. Bueno, primero que... Bueno, el personaje de Zulma tiene que estar porque lo hizo todo el año. Entonces él tuvo todo el año y la gente lo ovaciona cuando entra. Y tengo así un monologuito con Emilio, y tengo participaciones con Emilio, generalmente con Emilio, con Pedro y con Ergún también. Pero hago otro personaje, que soy el agente, digamos, el Casa Fantasma. Sí, sí. El Casa Marciano. El Casa Marciano. ¿Entendés? Claro. Y entonces, bueno, tengo varias entradas y es como de la Gestapo, ¿viste? Es muy, muy gracioso. Y tengo parte con Peter. Que está muy bien Peter también. Muy bien. Mirá, yo te digo, es un comediante de primera. Es más, vos sabés que cuando yo estaba haciendo este personaje, le digo, no encuentro el remate, le decía el director. No encontramos el remate, no lo puedo encontrar, no sé qué pasa. Bueno, quedate tranquila que está bien. No, 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 no. Y le digo a Pedro, me dice, Pedro, quedate tranquila, lo vamos a encontrar. Y Pedro encontró los remates. Y me da los remates siempre, ¿me entendés? Es maravilloso. Y le digo, pero sos un genio. O sea que... Hace muchos años que está en esto. Sí, 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 claro. Pedro Alfonso lo dijo Emilio Dicin en este programa. Hace mucho. Hace dos o tres años que vengo. Hace dos o tres años que vengo. El próximo comediante, la próxima figura del espectáculo se llama Pedro Alfonso por las cualidades que ya le veía a Emilio, a este pibe que era productor y de pronto se transformó en una figura. No, no, pero es actor. Él es actor, él antes de ser productor de televisión es actor. Yo creo que acá lo están catalogando como un productor. Es un actor, un comediante de primera. Mirá que yo no te regalo nada, te digo, es cierto, es otro. Y vos cuando no te gusta algo lo de... No, yo lo digo y a mí no me importa nada si te ofendés o no, porque soy tan exigente conmigo misma también, ¿entendés? Pero a mí, para mí, Pedro es un comediante de primera. Y acá lo que hace acá se lleva a toda la obra. Y los aplausos que las chicas, la gente, la gente grande, lo ama, lo ama. Sí, y el turco habla en castellano, ¿no? Habla, 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 habla atravesado, pero... Se entiende, se entiende, el turco se entiende. Y el otro, ojo el tirri, ¿eh? El tirri, el tirri. Otro personaje. Ojo el tirri, que el tirri está muy, pero muy bien. El turco es el turco. Sí, sí, sí. Está muy bien lo que hace. Bueno, un hombre que tiene oficio, digamos. Obvio, tiene oficio. Y bueno, y Soledad Silveira que... Sí, solita. ¿Cómo te llevas con eso? Tiene que venir solita, no sé por qué no viene. Vos sabés que tengo muy poquito con ella, pero lo poquito que tengo nos reímos muchísimo. Es una comediante de primera. Pero comparten más allá de la obra de teatro, ¿se juntan? Porque el otro día, por ejemplo, la Calabro nos contaba que ellos se juntan, ellas el Tiramisu, hacen asado. ¿Ustedes también, el elenco de Marciano en la casa, se juntan? Sí, yo, por ejemplo, antes me juntaba mucho. Ahora es como que estoy un poco más... Te cuidás más. Más tranquila. Más tranquila, sí. Estoy haciendo otro tipo de vida. De repente, si voy a comer con ellos, sí, que van siempre a un nuevo lugar. Pero yo quiero ir... Por ahí mucho el tumulto, viste, le escapo ahora. Está en otra etapa. Esto es otra Gladys Florimo. Sí, mucho para dentro. Más reflexiva, más para dentro. Mucha reflexión introspectiva. Sí, vos sabés que sí. Porque de repente que terminamos así con un pico de la mañana, ¿me entiendes? Sí me junto así con todo. Por ejemplo, con Georgina, que fuimos la otra vez a cenar. Me trato de juntar con todo el mundo. Con todos mis compañeros. Pero tranqui. Pero tranquilo. Y mis compañeros también me encantan. Porque yo voy a comer con Emilio, con Freddy, que Freddy, chicos, Freddy está... Freddy, lo que hace Freddy... Un divino, ¿no? No, 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 no. Bueno, él es el marciano, ¿no? Pero él es el marciano. Está increíble, increíble. Todos, todos están excelentes. Obvio que sobresale Peter porque... Y se llevan bien todos. Todos. ¿Y dónde estás, Radica? ¿Estás dentro de Carlos Paz o en afuera? Estoy en Carlos Paz. ¿O estás fuera de la villa? Estoy en un cinco estrellas. Ah, muy bien. Con pileta, abro... Con pileta propia. Está bien. La sombrilla con las sillitas. Está muy bien. Sí, la verdad que estoy muy contento, muy contento. ¿Y cómo ves la temporada respecto de otros años? Ya habló tanto que hay poco, que hay mucho, que hay poco. ¿Cómo lo ven ustedes? Mirá, yo veo que hay mucha gente, mucha gente. Lo que sí es un público más gasolero. Claro. ¿Me entendés? Yo creo que no tiene... Mide el gasto, digamos. Sí. Mide. Tiene para una obra o dos obras que pueden elegir la nuestra o pueden elegir otra que les guste, o Fátima, o Enredado, no sé. Sí, sí, sí. Pero la nuestra es la que primero eligen. Claro, no está más el público ese que se veía tres obras en una semana. No, ya no. Y lo ves en la calle. Yo, por ejemplo, a las nueve, cuando voy para el teatro, tengo que estar esquivando. Claro. Y a las dos y media de la mañana... Ya no. Y ya, viste, estoy yendo a comer en... Ya no hay lugares mucho para ir a comer. Claro. Ya están casi cerrados. Hablábamos. La vaca siempre dice eso. Me encanta ir a Anita, viste, ahí en Carlos Paz, en La Volanta, que ya a esa hora ya creo que no... Ya no abre. No. Ya está cerrado. Y mucha gente, lo decimos... Se queja de eso, ¿no? Mucha gente se queja que después del teatro, por ahí a una, una y media... No hay para ir a comer. Muchos restaurantes ya han cerrado la cocina y no tienen lugar para ir a comer. Sí. Salgo una pizza o un lomito. Sí, sí. O una pizza o un lomito o algo o cualquier otro lugar, ¿no? Sí, sí. Hermosa. Si la chica ya la vimos. Lourdes está increíble y Cande, no te puedo decir... Cande feliz, su primera temporada, ¿no? Sí, está excelente. Hace... Comparte con Freddy y, bueno, Lourdes tiene también... Lourdes tiene una centrada que... No sabés cómo la quieren la gente. Está por hacer infantiles. Sí, sí. La aman, ¿eh? Lo que te quería preguntar, porque conociéndolo a Emilio Dizzi, conociéndote a vos, me imagino que ustedes harán chicle del libreto, saldrán a lo loco, porque Emilio Dizzi es sanatero, te cambia todo. ¿Emilio Dizzi? ¿Vos también? ¿Vos también? Sí, pero acá no. ¿Sabés por qué? Porque si no se alarga mucho. Ah, mirá vos. ¿Cuánto durará en total? Una hora cuarenta. Condiciona el tiempo. Claro, ¿entendés? Y tratamos de hacer todo lo... Porque si no, cada uno hace un chicle y no se puede. Tratamos de hacerlo... Nadie te prohíbe. Por ejemplo, a mí, ninguno, ni Pedro, ni ninguno, me dice... Si yo hago un chiste... No, jamás. Que en otras obras ha pasado. Che, bueno, basta. No, acá no. Si sumó, déjalo, ¿entendés? El otro día Emilio se enfermó, cuando fue el domingo, en la segunda, y yo tenía que salir con él. Claro. Y, bueno, faltaban dos minutos, tres minutos, estaba muy mareado, tuvieron que llamar al médico, y mi parte, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, Pedro, fui donde estaba Pedro, me dice, dale, 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 hagamos, y nos complementamos muy bien, y hizo casi los chistes de Emilio... No, no, no pudo salir. No, no, no pudo salir. ¿Y qué le pasó? ¿Está bien? Está bien, está bien. Le agarró una pataleta al hígado. Claro. Vos bien, no sabés lo que comes. No, 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 si ya sé. No sabés la cantidad de cabritos que le hemos pagado y él no pagó ninguno acá. Con papas fritas, con papas tantos. Antes de salir. Claro, no, pero antes de salir, no, él se reserva siempre para después. Viste que es como algo hermoso cuando vos terminás de trabajar, lo primero que querés es ir a cenar. Claro. ¿Entendés? Y ahí, bueno, vamos todos, a veces van todos ellos, o algún cumpleaños, como el otro día el de Cande, viste, o el cumpleaños del Tigre. Yo no pude ir porque me enfermé, estuve una semana mal, así que, pero difónica, me agarró como una alergia. ¿Y cómo lo peleás al aire a eso? Y vos es que me ayudaron muchísimo, yo no hablaba, me agarró un domingo, pero mal, viste, menos mal que acá tengo que, quiero mandarle un beso grande a la doctora Silvana Corelli, que es la gringa, que siempre me entiende, que lo atendió también al Tirri. Nos agarró como una urticaria, a mí me agarró una urticaria mal. Una alergia, una alergia, una alergia, una alergia, una alergia, una alergia, una alergia. Sí, Gladys, y tenés cerrado ya el año, además del teatro que ya está, el éxito, listo, ya está un tema terminado, digamos. Hay unos productores que ya me están llamando, pero ya están, pero bueno, nada, la prioridad los tienen todos. Pero ahora, vos te tomás vacaciones, terminan acá y me imagino que te tomará unos días. Sí, me voy a tomar unos días. Tenés que gastar la plata también. Sí, obvio. A algún lado me voy a ir, pero después hay que empezar, viste, tengo un montón de muchas, muchas, muchas cositas de televisión también, así que. Qué linda, qué linda. ¿Y el bailando, el bailando? No sé si voy a estar en el bailando, seguramente voy a estar ahí, pero no sé si bailando. No se sabe si, compitiendo, digamos. No, compitiendo no creo, pero no sé qué van a hacer, sé que hay algo. Hay algo, está bien. Ya, hay algo que ya tengo que... Sabe algo y no quiere decir. No, no quiere decir. No quiere decir. Y ha dicho, cabezón le ha dicho con vos. Algo relacionado con los vos, claro. Y algo así. Bueno, ojalá que sea con Fer. Gladys, muchas gracias por la visita. Los esperamos. Te felicitamos por el éxito, ¿no? Bueno, gracias y bueno, quiero mandar un beso a toda la gente de Córdoba, que esto es mi casa. Esta es mi casa y tengo un montón de gente amiga. Nada, los espero, que no se enoje ninguno si no le puedo dar las entradas porque... No hay lugar. No hay lugar. No se puede. No hay lugar. No tenemos lugar. Estamos completos. Bueno, nos esperamos en el Teatro Holiday. Si consiguen. Si consiguen. Si consiguen. Eso sí, con anticipación porque la verdad, hoy por ejemplo ya está. Ya está todo vendido. ¿No le dan a los artistas un club de un par de entradas así de protocolo? No, no, por ejemplo, sí. Te lo pregunto como en el fútbol, ¿viste? Los jugadores por ahí le dan el protocolo. No, no. Y los artistas no se usan eso. No, no, de repente si yo le digo a la producción, mirá, hoy viene el lagarto con la señora y vienen las chicas. Son cuatro. Y bueno, ¿dónde los ponemos? ¿Dónde los ponemos? Hay gente que está, ¿sabés dónde? Sentada en la escalera. En la escalera, claro. En la escalera. Y quieren que le vendan la escalera. No. Una cosa de loco, nunca viene una cosa igual. Bueno. Así que estoy feliz y mando un beso grande a toda la gente, a mi representante, Nico. Ah, no eres novio, la gana. Menos mal. Mirá lo que es Nicolás. Yo pensé que era tu novio, pero bueno, menos mal, ahora para mí es un alivio. No quiere, no quiere. No quiere, no quiere. Gracias, Gladys. Nos vemos. Gracias. Muy amable, muy amable. Bueno.